Y llegó el ritmo de sabor Yo tuve una yaquecita que quise mucho en sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Yo tuve una yaquecita que quise mucho en sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Esta es la cumbia bonita, vamos todos a bailar Baile la cumbia bonita, vengan todos a gozar Esta es la cumbia bonita, vamos todos a bailar Baile la cumbia bonita, vengan todos a gozar Un pasito para adelante, un pasito para atrás De ladito, de ladito, media vuelta para allá Un pasito para adelante, un pasito para atrás De ladito, de ladito, media vuelta para allá Un pasito pa' delante, un pasito pa' atrás De ladito, de ladito, dente vuelta para allá Un pasito pa' delante, un pasito pa' atrás De ladito, de ladito, dente vuelta para allá Y ahora queremos invitar a todas las muñecas bonitas A mover la cadera 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 Alteñita Yo tengo un aparatito que se hace para allá y para acá Todo el tiempo se alborota cuando te voy a besar Que el aparatito es el que yo te quiero dar En las noches brinca mucho cuando te voy a besar Ese lindo aparatito que sale un muy bailador Te lo doy con toda mi alma y se llama corazón Nunca deja de no besarte Sabe cantarme brinca todito el beso cuando te voy a besar Yo tengo un aparatito que se hace para allá y para acá Todo el tiempo se alborota cuando te voy a besar Que el aparatito es el que yo te quiero dar En las noches brinca mucho cuando te voy a besar Ese lindo aparatito que sale un muy bailador Te lo doy con toda mi alma y se llama corazón Nunca deja de no besarte Sabe cantarme brinca todito el beso cuando te voy a besar Hey, hey, jálense para el baile que ya va a empezar Pues venga, voy a tocar Los papis de la alteñita de Morelli Me puse a bailar tu voz Un zapato y sin camisa Me puse a bailar culo Un zapato y sin camisa Hay cuatro velas perdidas Y una botella de ron Y una vieja bailarina Que más de medio quemó No hay mucho cuidado con la vieja Que va alegre con su cali Y un quemón en las costillas Que me hizo muy grande la vela Hay cuidado que me quema 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 ¿Pero dónde la compraste este bule? No, es de cerape A ver, a ver ¿Por qué se para la música? Aquí no ha pasado nada Que siga la banda Me puse a bailar culo Con un zapato en la mano Me puse a bailar culo Con un zapato en la mano Vino un viejo enzapatado Y me dio un buen pisotón Vino un viejo enzapatado Y me dio un buen pisotón Hay mucho cuidado con marcianos Que ya no ve Y me dio un buen pisotón Aquí en el que yo se piso Verás que el cambio Hay cuidado que me pisa 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 Es que se te acabó el tiempo, compa Ay, no me cuesta otra una Te cuesta tres pesos Ay, se me hace poco Pero en la mente que se cargan Que siga la va Me puse a bailar culo Con un zapato y sin camisa Me puse a bailar culo Con un zapato y sin camisa Hay cuatro velas prendidas Y una botella de ron Y una beca bailarina Que más de medio Un quemón Hay mucho cuidado con la beca Que me alegre con su cal Y un quemón en las cosillas Que me hizo ver grande la beca Hay cuidado que me quema 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 Hay pouvait serbirds Hay muchas cosas Hay muchas cosas Hay muchas cosas Y se me hace Que me quema ¡Soy Dios! Y se me hace El phil sports Sonido Hino Hino Sonido Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Siempre curando la herida Y a mí, que me quedo de tu maldito amor Solo por tarde desilusiones Mutilaste mis pasiones Te di, lo que tú sabes no hallarás con nadie Como mi amor fui buen amante Y si te regresas, será demasiado tarde No se acabará mi vida No me cortaré las venas No llores, no hagas escenas Déjense lo que deseas Y que gané mil noches de amor perdidas Miles de caricias muertas Siempre curando la herida Y a mí, que me quedo de tu maldito amor Solo por tarde desilusiones Mutilaste mis pasiones Te di, lo que tú sabes no hallarás con nadie Como mi amor fui buen amante Y si te regresas, será demasiado tarde ¡Eh! 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 ¡Gracias!